2.000 libras de harina de maíz maseja, las cuales transformadas en tortillas. Es un poquito más de unas 300.000 tortillas que llegarán a la mesa de muchos salvadoreños que en este momento están pasando situación complicada. Muchísimas gracias en nombre de nuestro Consejo Municipal, de todos, de San Salvador, pero muy especialmente en nombre de toda la gente de San Salvador. Queremos agradecer al Grupo Maseja por este detallazo que ha tenido con nosotros en este que es quizá el momento más duro y más difícil que hemos vivido en esta historia. Y cuando más necesitamos de la solidaridad, de la unión de fuerzas entre los diferentes actores y sectores de la sociedad para poder vencer al COVID-19 y que como sociedad podamos salir adelante.